Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. El ministro Luis Carlos Villegas, como parte de la dedicación del Gobierno Nacional, asistió a los diferentes debates en el Congreso sobre la Jurisdicción Especial de Paz, la cual fue aprobada por mayoría. El ministro presentó el resultado de múltiples investigaciones internas que hacen parte de los procesos de transformación y modernización de las fuerzas militares y de policía para detectar anomalías, irregularidades y transgresión de las normas y leyes en cada institución. El ministro Villegas y el viceministro Aníbal Fernández de Soto acompañaron al presidente de la República a la instalación del V Diálogo Regional de Seguridad Ciudadana en Bogotá. Villegas asistió al homenaje de los héroes, viudas y huérfanos de las Fuerzas Militares y Policía Nacional que organizó la Corporación Gustavo Matamoros y la Fundación Gratitud del cantante colombiano Fonseca. Luis Carlos Villegas y la viceministra Mariano Martínez se reunieron con el secretario permanente del Ministerio de Defensa y el consejero de Transparencia Internacional de Reino Unido, Sir Andrews. Después de cuatro años como comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez pidió el retiro del servicio activo como oficial del Ejército Nacional. Su cargo lo asume el general Alberto José Mejía y al comando del Ejército llega el mayor general Ricardo Gómez Nieto. El ministro Villegas asistió a la ceremonia de ascenso de subtenientes del Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea. Recuerde que del 4 al 6 de diciembre en Corferias se realizará Expo Defensa, la vitrina comercial más importante de ciencia, tecnología e innovación de la región. Los esperamos. Gracias. 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 Gracias.